¡Suscríbete al canal! Es excelente, lo que voy a decir, sí. Gracias. Hola, Antonio. Hola, Antonio. Un ratito. En cuanto a tu venta lo se necesita, me vienen para acá. Esto es lo único que querían, ¿verdad? Exactamente, esto lo que querían. Yo también traigo el informe del laboratorio. Como ya suponíamos, tenemos un aceite de la primera calidad. Fíjate, acidez 0,2. Tienes un aceite con acidez 0,2.